A partir de la semana anterior, hemos estado empezando a hacer una serie de diagnósticos en el estado con referencia a la prevención de los desastres que pudiera presentarse. Como todos sabemos, el cambio climático ha hecho que cada año todas las contingencias climatológicas vayan aumentando en intensidad y como vimos, esta temporada de lluvia empezó muy fuerte. Entonces, en el caso de Sedatut, tenemos algunos temas relacionados con la prevención de desastres, aunque son temas que más bien corresponden a la protección civil. Nosotros estamos enfocados a darle a los municipios los elementos necesarios para identificar sus zonas de mayor vulnerabilidad. Para eso existen los atlas de riesgo que se vienen elaborando desde antes de que existiera Sedatut, los elaboraba Cedesol. En la actualidad, cuando se crea la Secretaría, a partir de ese momento corresponde a Sedatut el dar el asesoramiento técnico e incluso proveer de recursos a los municipios para que cuenten con esos documentos que les permitan identificar sus áreas de riesgo. En este momento son alrededor de 35 municipios solamente en todo el estado que cuentan con atlas de riesgo. Pues más que lugares o calles a manera exacta, más bien te marca cuáles son las causas cuáles provoca ese tipo de inundaciones. Es decir, no se inunda porque llueva mucho en una, sino porque el tipo de la cuenca en que está situado Zacatlán, la intensidad de lluvia, la velocidad con la que corre, eso es lo que te va determinando cuál es el verdadero riesgo y cuáles son las medidas atenuantes que se tienen que tomar. Mira, nosotros tenemos un programa que se llama precisamente de mitigación de desastres, en donde se pueden hacer algún tipo de obras que pueden ir desde un vado o pueden atender cuestiones, incluso ampliar el drenaje. El problema, insisto, es que es muy limitado el recurso para este tipo de obras por parte de nosotros. Te puedo comentar que del año pasado, pues el único lugar donde se atendió fue en San Andrés Cholula y se terminó un colector pluvial. Por eso insisto, hay otros fondos en donde estamos y nosotros le estamos buscando ya la vinculación para podérselos poner a ofertárselo a los presidentes municipales.